la grabación. Entonces, ahora estamos grabando y como les comenté, lo que vamos a ver en primera parte es muy, muy parecido a lo que estuvimos viendo anteriormente en la última... Así es, señorita Millaray, la fecha de entrega que está en el aula es el 31, hasta el sábado les digo. Tienen plazos hasta el sábado a la 11.59 minutos. Todo el día sábado. Creo que en la primera instancia le había dicho que era hasta el 30, pero decidí dar un día más. Así que ahí tiene también el fin de semana para ir preparando todo y consolidar lo que tiene que... los errores que pude haber cometido, etc. Vamos a ver, entonces, sistema Sistema de fuerza de nada, señorita Millaray. Sistema de fuerza y sistema de momento. Así se llama esta primera parte y cuando hablamos de sistema de fuerza, cuando hablamos de sistema de fuerza, estamos hablando esencialmente de la sumatoria de fuerza, sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y. Si estuviésemos trabajando en 3D, sumatoria de fuerza en Z. Pero ojo, sumatoria de fuerza en X igual a cero, sumatoria de fuerza en Y igual a cero. Vamos a ir dejando de lado de alguna manera de a poco el eje 3D y por lo mismo no vamos a pasar de momento vectorial. Entonces nos vamos a enfocar en el plano. Entonces estos sistemas de fuerza van a estar en el plano. Por lo mismo vamos a hacer sumatoria de fuerza en X y en Y. Y también vamos a hacer una sumatoria de momento en un punto específico igual a cero. ¿Se da cuenta? Ya digo igual a cero. Anteriormente nosotros calculábamos el momento como un valor. Aquí nosotros equilibramos una ecuación una ecuación de momento con el fin de dejar igual a cero. Para que haya un equilibrio, para que el sistema realmente esté equilibrado y nos esté trasladando pero tampoco que esté rotando porque recuerde que el momento era una fuerza que generaba giros o sea una fuerza que genera rotación y yo no deseo que ocurra eso. Nosotros estamos en pos de que eso no ocurra. Entonces los efectos de la fuerza dependen no solo de sus magnitudes y direcciones sino también de los momentos que se pueden ejercer. El momento de una fuerza es una medida de su tendencia a causar giros. Lo mismo que le acabo de decir una fuerza puede provocar que algo que algún elemento tienda a girar. Por ejemplo un móvil que tiene aquí colgado algunos monitos yo lo dejo acá al medio sujeto este móvil con un hilo hacia arriba y pongo acá una figurita de cartón y acá una figurita de cartón si una de estas dos figuritas de cartón fuese más pesada que otra esto tendería a desequilibrarse. Entonces yo tengo que buscar ahora dónde voy a poner mis dedos para que esto se pueda equilibrar. Entonces probablemente me voy a acercar a donde está el mayor peso y así esto se va a equilibrar. Eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando. Los momentos causan el giro de una maquinaria como la manivela de un barco de vela las ruedas de un vehículo los cigüeñales la turbina todo eso se mueve en gracia a los momentos que se van generando. Más adelante a algunos momentos les vamos a llamar torque tal como se nos ha comentado. Aún si la suma que actúa disculpen aún si la suma de fuerzas que actúan sobre un cuerpo es nula estas pueden ejercer un momento que se denomina par. Yo aquí se los voy a explicar con un pequeño dibujo imagínese que usted tenga esta caja viéndola usted desde arriba estamos viendo esta caja desde arriba y generamos una fuerza una fuerza F y una fuerza F ¿no? En primera instancia alguien va a decir profe si está aplicando fuerza obviamente va a haber movimiento yo le digo pero mire haga una sumatoria de fuerza en I a ver sumatoria de fuerza en I igual ¿qué tendría? una F positiva y una F que va hacia la izquierda negativa F menos F igual a 0 ah profe ¿y eso qué significa? yo le diría que no existe traslación ¿ya? pero ojo que no existe traslación no significa que no exista ¿ya? movimiento porque puede existir movimiento y ahí usted me dice pero ¿cómo va a existir movimiento si las fuerzas que se están generando se anulan? yo le voy a decir porque mire este puntito que acabo de pintar acá es nuestro centro de gravedad de esa caja como esta fuerza F va hacia la derecha tengo una distancia de ¿ya? tengo una distancia de me recuerdo que la pintábamos amarilla la distancia ¿ya? tengo una distancia de ¿ya? que en definitiva me genera un giro ¿y qué giro? un giro sentido horario por esta fuerza pero abajo también tengo otra fuerza ah entonces probablemente la fuerza de abajo se va a oponer entonces va a existir un equilibrio y esto va a hacer que la caja no se mueva veámoslo ¿ya? si lo analizamos proyecto esta fuerza proyecto esta fuerza veo nuevamente esa distancia que he hablado en más de alguna ocasión tengo esta distancia donde se hace la perpendicularidad ¿ya? tengo lo de 90 grados y digo a ver esta fuerza F esta fuerza F que va hacia la izquierda ¿cómo hace girar esta caja? ah profe la hace girar hacia allá hacia las manecillas del reloj correcto entonces esta caja va a estar girando constantemente debido a estas dos cargas entonces el cuerpo no está equilibrado no se estará trasladando pero está rotando ¿no? no solamente el movimiento lo podemos asociar a la traslación sino que el movimiento también hay que asociarlo a la rotación ¿no? que es el caso de acá que es el caso cuando usted va a abrir una llave ¿ya? usted va una gran llave de tubería que mueve de una válvula por ejemplo de concentrado de mineral ¿no? o de PLC si usted toma esa llave y quiere cerrar esta válvula usted va a tomar la llave de un lado de otro y va a generar una fuerza contraria una fuerza hacia usted y otra fuerza repeliéndose ¿no? y ahí usted dirá oye pero si yo sumo esta fuerza que estoy haciéndose a mí hacia mí y la otra contra mía las fuerzas se anulan pero ¿qué pasa con el momento? se multiplica ¿por qué? porque estoy generando un par a eso se le llama un par de momentos para abrir la llave o cerrar la llave entonces si un cuerpo está aquí en equilibrio la suma de los momentos respecto a cualquier punto debido a las fuerzas externas y pares actuando en él es igual a cero que no es el caso acá este no es el caso aquí existe movimiento ¿no? ¿por qué profesor? porque existe la rotación no existe la traslación pero existe la rotación entonces el cuerpo no está equilibrado tengo que hacer algo para equilibrarlo profesor ¿qué puede hacer para equilibrar ese sistema? muchas cosas pegue la caja al piso con alguna con algún pegamento solde esa placa de acero con algún soldador especial aplique algunos pernos aquí para que esto no se mueva etc hay una infinidad de elementos de sujeción para que no exista movimiento pero obviamente estas fuerzas van a tratar de incrementarse para romper esos pernos por lo mismo nosotros tenemos que calcular qué pernos necesitamos para que esto no ocurra y ahí vamos a empezar a hablar de los esfuerzos de corte ustedes probablemente en todo lo que está asociado a los chancadores a los molinos se habla mucho de el esfuerzo de corte el esfuerzo de compresión para desarrollar todo el proceso de combinación de un material antes de que continúe su estudio del diagrama de cuerpo libre y del equilibrio es necesario que usted se pueda familiarizar con los momentos los pares y el concepto del sistema equivalente de fuerza y momento vamos a ver a continuación descripción del momento aquí tengo la descripción del momento probablemente si alguien vio esta asignatura en física los físicos normalmente hablan de un punto en el espacio un punto en el espacio y un vector fuerza que es este y el punto a mí me piden calcular el momento en el punto cero y que hemos dicho ah profesor lo primero que tiene que hacer usted es proyectar esa fuerza proyecte la fuerza proyecte la fuerza por el fin de encontrar una distancia por el fin de encontrar una distancia donde esta distancia encuentre la perpendicularidad con respecto a esa proyección de la fuerza en este caso sería ahí ahí está la perpendicularidad ahí tengo el ángulo 90 grados lo que se observa es la siguiente figura entonces yo acá le voy a poner una letrita que en este caso va a ser una d una d de distancia entonces el momento va a ser una distancia por una fuerza ojo nosotros buscamos esto una fuerza la proyección de esta fuerza y esta distancia es lo que buscamos pero debido a que no estamos en física estamos en una asignatura social a la mecánica a la mecánica mi cuerpo sólido es que nosotros llevamos esto ahora a la realidad a una aplicación entonces los ejercicios que nosotros vamos a estar viendo son ejercicios como el que aparece acá una llave que está apretando o está soltando un perno por ende yo quiero conocer el momento que se genera en ese perno como ese perno o esa tuerca está en el punto O voy a decir bueno voy a calcular el momento O ¿y cómo lo calculamos? ah profe usted tiene una fuerza ahí que está generando su mano su brazo que está generando esa fuerza para soltar ese perno esa tuerca ah perfecto entonces ¿qué vamos a hacer en primer lugar? proyecte la fuerza se proyecta la fuerza entonces lo mismo que se hizo acá exactamente lo mismo no va a variar luego genera una distancia perpendicularidad que sea perpendicular a la proyección de la fuerza por ende tengo que encontrar nuevamente esa distancia y lo multiplico por esa fuerza esto va a ser constante nuestro cálculo asociado siempre vamos a hacer de esta manera una fuerza por una distancia si se nos hace más fácil podemos empezar a descomponer una fuerza en vez de estar descomponiendo una distancia va a depender el ejercicio y va a depender lo que se le haga más fácil a usted no siempre lo más fácil va a ser descomponer la fuerza no siempre va a ser más fácil descomponer la distancia ahí tiene que buscar usted obviamente qué es lo que se le haría más fácil para el desarrollo del ejercicio entonces qué unidades vamos a utilizar si estamos en el sistema internacional newton metro y si estamos en el sistema inglés libras-pie entonces a continuación vamos a hacer un ejercicio donde vamos a ir explicando paso a paso esto porque aquí yo busco el equilibrio lo que le dije delante de este móvil aquí usted tiene una barra dos barras tres barras y cada barra está conectado a unos peces de cartón de cartulina lo que fuese que tienen un pequeño peso pero que no pueden ser iguales mire desde ya usted se da cuenta que si el peso D si el peso D el peso C fuera ambos por ejemplo de tres libras tres libras y tres libras si fueran ambos de tres libras este sistema no estaría así como lo estamos viendo estaría desecar desequilibrado debido que como el punto de sujeción está más cercano al punto C esto se transformaría en una barrita que estaría con una inclinación ¿por qué? porque así encontraría su equilibrio entonces alguien me va a decir profe entonces tendría que poner más al centro sí pero lamentablemente en este caso no se puede poner más en el centro porque ya se tomó desde este punto entonces lo que vamos a hacer nosotros acá vamos a decir mira este pez si pesa tres libras este pez de acá tiene que ser mayor de tres libras para poder equilibrar el sistema que es lo que usted ya se lo comenté que ya ve cuando se sube a un un balancín a un balancín obviamente si se suben dos personas una persona delgada ¿ya? y una persona quizá un poquito más robusta ¿no? esta persona más robusta esto no pasaría obviamente no podría pasar profesor esto está totalmente mal el sistema se vendría para acá correcto se nos vendría de inmediato hacia el punto donde está este niño que es más robusto pero ahí usted durante los años que tiene de vida que le ha tocado subirse a un balancín usted tiene alguna estrategia este este niñito que está acá le dice oye para que sea un poquito más equilibrado el sistema ponte más cercano a este punto específicamente dice oye vente para acá ¿qué hace este niño que está aquí? dice ah entonces me voy para acá y al venirse por acá el sistema cambia y ahí este deja de ser eso ¿no? y se transforma en una línea horizontal siendo que este viejito que estaba acá tiene un mayor peso por ejemplo él tiene una masa de 70 kilogramos y él tiene una masa de 58 kilogramos uno diría profe pero por qué si este más pesado tiene mayor masa el sistema no se va con sentido horario hay una distancia o un brazo que también se indica se le llama brazo pero específicamente no se le vamos a llamar distancia esta distancia de uno de uno es diferente a la distancia de dos es más de dos es mayor que de uno y gracias a eso nosotros equilibramos el sistema siendo que la masa uno es mayor que la masa dos del niño y ahí yo puedo buscar el equilibrio entonces vamos a hacer este ejercicio justamente lo vamos a hacer en Excel igual que siempre para que podamos determinar cómo se desarrolla este ejercicio de buena manera entonces voy a dejar de compartir voy a abrir el Excel y voy a compartir el Excel con ustedes me voy a pegar acá el ejercicio me abrió dos Excel aquí pegué el Excel y ahora comparto el Excel o sea ahora pegué el dibujo el ejercicio obviamente tal voy a llevar esto para arriba ya como siempre cómo desarrollamos este ejercicio primero lo leemos luego vamos a anotar los datos que nos entrega el enunciado y posteriormente los datos que nos entrega el dibujo entonces lo primero es leer el enunciado dice el móvil está en equilibrio eso es muy importante ya sabemos que está equilibrado así va a estar totalmente equilibrado eso significa que las barras van a ser horizontales todas las barras van a ser horizontales porque así está estipulado el dibujo el cuerpo B ah entonces profe pongo de inmediato algunos datos acá datos se dice que el cuerpo B pesa entonces W de B igual a dos libras ahí voy a dejar el pienso que tiene el pez este cartulina la cartulina o este cartón que asimila un pez ¿no? para que vamos a decir que un pez de estos que están disecados un pez no a pesa dos libras entonces nos preguntan nos preguntan por el doble B A nos preguntan por doble B C y nos preguntan por doble B D ¿no? estos tres para nosotros van a ser incógnitos obviamente que van a estar todos en función de la libra que todo el resultado va a ser en libra ¿ok? ahí está pero esos son los datos que nosotros pudimos optar del enunciado y es más del enunciado pudimos sacar solamente un dato que son el que es el peso del cuerpo B además nos dice que hay que despreciar el peso de las barras despreciamos el peso de las barras las barras no van a tener peso frente al peso propio de cada elemento de esto asociado al móvil entonces acá voy a poner otros datos que en definitiva van a ser datos de distancia voy a llamar a estas distancias por ejemplo barra les parece que voy a llamar la barra 1 la que está arriba la 2 la del medio y la 3 la que está abajo la barra 1 y voy a poner paréntesis superior 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 esa barra tiene un largo un largo igual a 12 más 3 pulgadas pulgadas pero puedo poner también los otros datos S12 y S3 ¿por qué profesor voy a poner esos datos? porque quizás los voy a tener que usar para que todo me quede automatizado este ejercicio igual que siempre vamos a aprovechar de siempre poner estos datos que están acá esa era la barra 1 la barra 2 la barra 2 voy a poner acá la barra 2 media medio medio o central voy a poner acá central ahí usted me va a decir entonces que esta barra tiene por un lado 6 y por el otro 2 por ende el largo de esta barra el largo de esta barra va a ser 6 más 2 pulgadas y por último control c la barra 3 la barra 3 que es la de para abajo vamos a decir entonces que tengo 7 y 2 entonces el largo de esa barra el largo de esa barra va a ser igual a igual a la celda más esta celda ya 9 pulgadas pulgadas y bajas entonces ya con esto empezamos a desarrollar el ejercicio y muchachos para desarrollar estos ejercicios esos son los pasos primero leer el enunciado y buscar qué datos nos entregan iguales son las incógnitas que nos entregan posteriormente anotar los datos que nos entrega el enunciado y anotar los datos que nos entrega el dibujo teniendo todos los datos nosotros ya podemos comenzar el desarrollo vamos a dar inicio entonces al desarrollo y voy a llamarlo acá desarrollo ¿cómo se inicia este desarrollo? siempre se tiene que dar inicio mediante un DCL ¿y cuál DCL vamos a desarrollar en primer lugar? tengo la posibilidad entonces de desarrollar tres DCL el DCR el DCL diagrama de cuerpo libre de la barra 1 el DCL de la barra 2 o el DCL de la barra 3 independiente con cuál usted inicia usted va a llegar a los resultados finales de igual manera eso tenganlo claro pero si usted elige bien el DCL con cuál comenzar el ejercicio se le va a hacer más fácil y va a poder desarrollar el ejercicio de manera más práctica y más sencilla y más rápida entonces igual es importante que usted elija de forma de buena manera el DCL con el cual usted dará inicio y trate siempre de comenzar con el DCL donde usted tenga alguna información que en este en este caso el DCL o la barra que usted tiene información es la barra 2 ¿por qué? porque usted conoce ese peso B el peso de ese peso que está ahí en la barra 2 por lo mismo teniendo ese valor ya me permite encontrar resultados en las incógnitas que vamos a encontrar ahí que en definitiva las incógnitas están asociadas a la tensión de los cables que sujetamos estos este móvil ¿ok? entonces mi sugerencia siempre de inicio ¿ya? con el DCL donde usted tenga información de alguno de los de las incógnitas ¿ya? entonces aquí sería DCL de la barra 2 2 ahí ¿ok? entonces tengo que dibujar ese DCL ¿ok? voy a dibujarlo voy a generar una línea ¿ok? una línea azul ¿ok? ahí está mi DCL ¿ok? ese va a ser nuestra barra eso ahí ¿ok? esa es nuestra barra 2 y la barra 2 la barra 2 está conformada por un peso ¿ok? un peso ¿y por qué hago este vector hacia abajo? porque es un peso y el peso apunta hacia el centro del planeta ¿ok? y por lo mismo indicamos que va hacia abajo ¿ok? y a esto lo llamamos entonces WB ¿ok? ojo WB conocido conozco conozco este valor son 2 libras voy a dejarlo de inmediato ahí 2 libras y así no me queda duda que yo ya conozco el valor de uno de ellos 2 libras ¿qué más tengo? porque si yo dejo esto así el sistema no está equilibrado el sistema estaría ¿ok? en desequilibrio yo estaría cayendo entonces aquí alguien me va a decir profe aquí hay un cablecito que está acá a 2 pulgadas de WB ¿ok? ah correcto es esta tensión que genera este cable ojo tensión por lo mismo yo dibujé ese vector hacia arriba ¿ok? y le voy a dar un nombre y le voy a llamar que esta es la tensión ¿ya? de un cable que une a la barra 1 y a la barra 2 ¿ok? no es 12 por si acaso es la tensión 1-2 ¿no? la tensión 1-2 entonces a este le voy a llamar la tensión 1-2 ¿ok? y obviamente profe ¿cómo le podríamos llamar a este que está acá? bueno sería la tensión 2-3 ¿ya? 2-3 que une mediante ese cable ¿ya? mediante la tensión que está ese cable une la barra 2 y la barra 3 ¿ok? y como está en tensión y como está en tensión es un vector que sale de su diagrama de cuerpo libre y obviamente va hacia abajo ¿ok? esa es la línea que genera que tiene esa es su dirección ¿ok? una dirección totalmente vertical y le damos el nombre que habíamos dicho T T 2-3 ¿ok? T2-3 que es la tensión del cable que une la barra 2 y la barra 3 ¿ok? aprovechamos 6 pulgadas y 2 pulgadas ¿ok? 2 pulgadas voy a dejarlo un poquito más abajo con el fin de poner acá las ecuaciones y genero las ecuaciones ecuaciones de equilibrio ¿ok? en este sistema en este diagrama cuerpo libre yo puedo hacer 3 ecuaciones siempre por cada DCL usted puede hacer 3 ecuaciones yo puedo hacer una sumatoria de fuerza en X sí pero no va a sacar nada porque la sumatoria de fuerza en X le va a decir que en X está equilibrado porque no hay fuerza actual en el eje X entonces es ilógico hacer esa ecuación como decir sumatoria de fuerza en X igual a 0 a ver ¿dónde tengo fuerza? no tengo fuerza en X ¿ah? ¿0 igual a 0? sí ah bien súper bien pero solamente eso no hay mucho que hacer ahí entonces nosotros decimos ah tengo la posibilidad también de hacer una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 pero también tengo la posibilidad de hacer una sumatoria de momento en un punto específico igual a 0 entonces tengo dos ecuaciones que me van a servir para este sistema la sumatoria de fuerza en Y y la sumatoria de momento la sumatoria de fuerza en Y es para que el sistema no se traslade ni para arriba ni para abajo y la sumatoria de momento es para que esto no vaya a rotar ¿ah? entonces ahora como sugerencia ¿ah? siempre trate de dar inicio con la sumatoria de momento es más fácil ¿ya? se le va a hacer más fácil el desarrollo porque va a encontrar de inmediato una de las incógnitas siempre y cuando usted seleccione ¿ya? un punto en donde exista alguna incógnita por ejemplo usted podría elegir este punto o podría elegir este punto para hacer la sumatoria de momento ¿ya? yo en mi caso voy a elegir el punto 2, 3 ahí este ¿no? pero usted puede elegir también el que está out que estaba ahí alguien me puede decir profe ¿sabe qué? yo elegí este este punto ese punto yo le voy a decir miren no está malo pero se le va a alargar más el ejercicio y va a ser más largo el desarrollo del álgebra ¿ya? entonces está perdiendo tiempo ¿no? entonces vamos a comenzar desarrollando esa sumatoria de momento ¿ya? sumatoria de momento que tengo que tengo acá vamos a abrir aquí vamos a insertar una figura un símbolo disculpe un símbolo que es de la sumatoria sumatoria de momento en el punto 2, 3 habíamos dicho igual a cero porque estoy buscando el equilibrio ¿ya? solamente por eso ¿no? ahí quedó ahí estoy haciendo ese la sumatoria en ese momento voy a borrar esto de acá para que así voy a bajar esto un poquito sumatoria de momento en el punto 2, 3 ¿y qué nos queda ahí? resuelvo voy a resolver nos posicionamos nos posicionamos voy a decir que sentido horario es positivo eso es lo otro sumatoria de momento sumatoria de momento entre más de 20 sí sentido horario positivo si alguien toma sentido antihorario positivo va a llegar a los mismos resultados va a llegar a resultados ¿ya? exactos y van a ser también como resultado final no les va a quedar con un valor negativo ni nada ¿ya? así que pierda cuidado con el sentido que va a tomar acá si desarrollo el momento en el punto 2, 3 me voy a posicionar con mi pulgar en ese punto y la distancia ¿ya? las distancias van a tener que hacer horizontales profesor ¿por qué van a ser distancias horizontales? para hacer distancias horizontales ¿ya? debido que tengo fuerzas que están actuando fuerzas que están actuando de forma vertical ¿ya? esa esa distancia que dibujé en amarillo son distancias verticales porque tengo fuerzas ¿ya? verticales ¿no? 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 deje bajarla nuevamente que lo sube ¿no? entonces veamos la fuerza de WD o sea esa fuerza de 2 libras W B B genera momento usted va a decir sí profesor genera momento porque si usted proyecta esta fuerza es una fuerza que está en el eje y tiene que buscar una distancia en el eje y esa fuerza en ningún momento pasa por este punto ¿no? no pasa por ese punto al no pasar por ese punto genera momento y genera un momento con sentido horario posiciónese con su pulgar en el punto 2 3 y se va a dar cuenta que si extiende la mano ¿ya? y al extender esa mano que queda en forma horizontal esa fuerza de WD le cierra la palma con sentido horario ¿no? entonces tengo que aparte de esa fuerza tengo que multiplicarlo por una distancia ¿y cuál sería esa distancia? bueno sería la distancia de 6 más 2 por ahí sería 8 pulgadas 8 pulgadas que es la distancia desde este punto hasta donde tenga B posteriormente pregunto ¿existe otra fuerza que esté generando momento? usted va a decir correcto hay una fuerza que es la fuerza T12 que era la tensión que era la tensión de el cable ¿ya? que une tanto al la barra 1 con la barra 2 ¿ya? entonces ahí me posiciono nuevamente con mi pulgar hacia adentro en el punto 2 2 3 mi distancia horizontal son 6 pulgadas y me doy cuenta que T12 ya no me hace que me cierre la palma sino que me la abre por ende esta me genera un sentido contrario a las manecillas del reloj me voy a posicionar con el otro sentido que genera un sentido antihorario como mismo yo voy a poner menos ¿no? y voy a poner T12 multiplicado y ese T12 lo voy a dejar un poquito más chico el 1 2 no más chico y T lo vamos a agrandar para recordar que estaba hablando de este elemento ¿no? T12 es esa fuerza por una distancia ¿cuál sería la distancia? bueno la distancia que tenemos que encontrar es la distancia desde este punto donde estoy haciendo el momento el punto 23 a donde encontramos esta conexión de este cable con la barra o sea en 6 pulgadas entonces sería T2 por 6 pulgadas ¿por qué puse 2? no sé 6 pulgadas ahí está ¿hay alguna otra fuerza que genere momento que genere giro? no profesor porque la tensión T23 está justamente en el punto donde usted está haciendo momento por ende esa fuerza no te genera rotación a este punto que usted eligió se anula de inmediato esta quedaría anulada para esta ecuación entonces sería igual a 0 y nos queda la ecuación ahora esto sencillo T1 2 igual tengo que despejarte T1 2 tengo que despejarte T1 2 y nos quedaría de la siguiente manera W B que el profesor ya no es W B es 2 libras son 2 libras que ya lo tiene usted por ahí multiplicado por 8 pulgadas y esas 6 pulgadas pasan dividiendo y esas 6 pulgadas las 6 pulgadas pasan dividiendo entonces ahora más sencillo voy a tomar esto y digo para que quede todo de buena función se ha automatizado me posiciono acá digo 2 libras por ah me voy a la barra 2 aquí está la 8 pulgadas dividido la 6 pulgadas y ese resultado me quedaría en libras en libras esa es la tensión que tengo acá y ahora que tengo esta la voy a dejar de algún color llamativo porque lo vamos a tener que utilizar en algún momento y ahora que ya resolví mi ecuación de momentos mi sumatoria de momentos me voy a mi sumatoria de fuerza en el eje y recuerde que la sumatoria de fuerza en el que aquí no nos sirve mucho y que tenemos como sumatoria el ordenado sumatoria de fuerzas de fuerzas en I igual a cero ¿qué tendríamos acá? profesor tiene T 1,2 positivo porque va hacia arriba T1,2 positivo porque va hacia arriba y todas las demás profesor son negativas porque W va hacia abajo y porque T2,3 va hacia abajo entonces sería menos W B menos T2,3 eso igual a cero porque busco el equilibrio pero antes vamos a dejar esto ordenadito para que se vea que es la fuerza que andamos ¿cuál es nuestra incógnita en esta ecuación? ¿cuál es la incógnita que tengo en esta ecuación? en esta ecuación tengo solamente una incógnita ya que sería la incógnita de T2,3 porque T1,2 la obtuvimos anteriormente aquí y W B la conocemos nos indicaba el mismo enunciado el valor creo que hasta el momento no estoy llegando a resolver ningún valor de ningún P no no he encontrado nada y todavía no voy a encontrar nada sí, pero son los pasos previos para que después ustedes vayan a poder resolver este ejercicio de buena manera porque teniendo esta tensión ya va a poder encontrar B y A entonces como T2,3 está negativo lo pasa al otro lado positivo ¿y qué me quedaría como resultado? me quedaría T1,2 que es este menos W B o sea S y todo eso en libre ya que estamos marcando con colores lo marcamos de la misma manera ¿ya? esta ecuación ¿ya? esta ecuación o sea disculpe este diagrama de cuerpo libre lo voy a borrar ¿ya? para volver a hacer ahora otro diagrama de cuerpo libre pero ya tenemos T1 o T2 ahora muchachos ¿con qué DCL seguimos? si yo hago el DCL de la barra 1 voy a encontrar solamente una incógnita ¿por qué? porque está solamente conectado con la incógnita del peso ¿ya? del cuerpo A del PES A en cambio si a desarrollo la barra 3 la barra 3 está conectado a dos incógnitas ¿ya? entonces en caso de que me esté quedando poco tiempo para un certamen lo que fuese prefiero tener ya algunos valores listos ¿ya? entonces me voy acá y voy a copiar esto exactamente el C con esto es B ahora la barra 3 voy a hacer las ecuaciones de equilibrio la primera ecuación probablemente va a ser esta ¿ya? pero antes de hacer eso va a ser mi DCL ¿ya? entonces mi DCL va a ser el siguiente va a ser entonces como dibujar acá ahí tengo mi DCL ¿ya? y vamos a bajar un poquito luego posteriormente pongo la tensión por ejemplo voy a poner la tensión acá la tensión asociada y le voy a dar un nombre a esto ¿por qué lo dibujo hacia arriba? porque es una tensión es ese cable y ese cable es el cable 2 de la barra 2 con la barra 3 la tensión ¿ya? 2 3 profesor esa barra esa tensión ya la calculamos está ahí arriba perfecto más fácil ¿ya? tenemos para resolver de mejor manera este ejercicio ¿ya? y acá y acá los dos pesos ¿ya? por ende este sería mi peso WD y mi WD C el peso del del cuerpo D y del cuerpo C aparte voy a poner acá 7 pulgadas y 2 pulgadas para recordar y ojo ya nuevamente puedo desarrollar una sumatoria de momentos entonces ¿por qué voy a elegir una sumatoria de momentos en primer lugar? porque así dejo de inmediato una de las incógnitas afuera de la ecuación por ejemplo voy a hacer el momento en el punto D igual a 0 voy a hacer en este punto y si desarrollo el momento en este punto muchachos ¿qué estoy dejando afuera de esta ecuación? el peso D el peso D no estaría en esta ecuación donde me quedaría solamente una incógnita que sería la incógnita WC entonces me posiciono acá y digo ya ¿cómo quedaría la sumatoria? tengo una fuerza WC que va hacia abajo me genera entonces un giro horario sería WC por una distancia profesor esa distancia entonces déme un segundo ahí dentro Ignacio entonces tengo WC pero WC me genera un momento con respecto a este punto al punto D por ende la distancia es desde este punto hasta WC o sea sería 7 más 2 sería 9 pulgadas menos profesor ¿por qué llegó y puso menos? porque mira hacia dónde va T2 3 va hacia arriba por ende le genera un giro con sentido contrario a las manecillas del reloj le genera un giro antihorario sería 2 3 y ese 2 3 esa tensión que usted está escribiendo ahí profesor ¿con qué distancia genera el momento? bueno con la distancia de 7 pulgadas ¿por qué? porque estoy viendo la distancia desde el punto D del punto D a donde está este cablecito conectado ¿eh? como es una fuerza o tensión vertical busco una distancia horizontal en este caso la distancia horizontal son de 7 pulgadas y ahí agrego 7 pulgadas igual a 0 no hay más fuerza viendo este ejercicio me doy cuenta que la incógnita que tengo es WC entonces la dejo acá abajo WC igual que voy a tener acá como resultado tengo que despejar esta ecuación por este lado me va a quedar ese menos ¿eh? al pasar todo esto para acá me va a quedar positivo por ende me va a dar T23 ahí está T23 ahí está la celda la celda N12 multiplicado por las 7 pulgadas entonces esas 7 pulgadas correspondían a la distancia que usted usó para la barra 3 correcto aquí está 7 7 dividido las 9 pulgadas que están acompañando a TC como está acompañando mediante una multiplicación pasa al otro lado del igual dividiendo ¿verdad? o sea dividido por esas 9 pulgadas el peso entonces de el pececito C es apenas 0 51 libre 0,51 libre bien bajo pero es lo que no está dando ya está correcto si fuese mayor tendrían algunos problemas ahora sumatoria de fuerzas en el eje I sumatoria 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 de fuerzas en el eje I igual a 0 como quedaría esa sumatoria T 2 3 hacia arriba menos W C menos W D igual a 0 este lo dejamos más pequeñito este lo tenemos recuerde que ya conocíamos T 2 3 desconocido lo calculamos acá arriba en el otro la otra ecuación aquí donde hicimos nuestro diagrama cuerpo libre entonces hay que resolver se metió una N ahí no sé qué está haciendo ahí ya resolvemos ¿cuál es nuestra incógnita en este caso? W C lo conozco T 2 3 lo conozco solamente me falta W D igual W D estaba negativa acá lo paso al otro lado positivo por ende en este caso me quedaría T 2 3 aquí está T 2 3 menos W C W C lo calculamos aquí está bueno bueno tengo el resultado entonces 12 W de ese pececillo W D de ese pececillo 0,14 lbs muy liviano en comparación en comparación con el pecesillo C que es más pesado y para que estuviese en equilibrio tenía que ser más liviano D porque si hubiese sido igual de peso que C esto se inclinaría entonces el peso exacto que tendría que tener D es de 0,14 para encontrar el equilibrio justamente miro acá arriba porque el móvil de mi hija y así equilibra ahí yo puedo ir viendo cada uno de estos para encontrar el equilibrio y borramos esto y nos vamos al último diagrama de cuerpo libre vamos al último diagrama de cuerpo libre que sería el DCL de la barra 1 aquí solamente tengo una incógnita ¿cuál es la incógnita que ando buscando? el peso WA entonces tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre nuevamente pero ahora este diagrama de cuerpo libre va a pertenecer a la barra 1 este es más largo que todo y tiene algunos pesos por ejemplo el peso propio que ando buscando WA tiene esta tensión que va hacia abajo que nosotros la calculamos ya esa es conocida esa es T1 2 que es esa y WA 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 y también tenemos una tensión que va hacia arriba que es el cable que soporta toda la estructura el cable que soporta toda la estructura que soporta el cable B el PES B el PES C el PES D y le voy a llamar T1 porque es como la madre de todas las tensiones de este elemento si no existiera ella no habría nada hacia abajo si esa T falla falla todo el sistema y aprovechamos y dejamos las dimensiones 12 pulgadas y y 3 pulgadas ¿qué conocemos de esto? si usted conoce T1 2 fue uno de los primeros que calculamos mire vaya arriba a ver a ver ahí está T1 2 ahí está 2,66 entonces aquí tiene dos opciones hacer sumatoria de fuerzas en I o una sumatoria de momentos siempre me recuerdo partan siempre con una sumatoria de momentos se les hace el ejercicio más sencillo pero muchachos ¿dónde elegimos? ¿dónde vamos a elegir hacer el momento? ¿ya? para nosotros debido a que estamos agotados con el tiempo tenemos que buscar un lugar un punto que me ayude a eliminar algunas de la incógnita por ejemplo si yo digo voy a hacer el momento acá me va a quedar ese valor esa incógnita y ese valor en la ecuación y el que ando buscando es WA lo estaría dejando fuera de inmediato no estaría en mi ecuación de momento pero sí me serviría para encontrarte que no me lo preguntan ojo y posteriormente hago una sumatoria de fuerza en I y ahí encuentro WA se da cuenta el paso para llegar a WA es más largo entonces profesor ¿cómo lo podemos hacer? alguien me dice profe ya descubrí haga acá el momento esta es una incógnita esta también es una incógnita tendría una ecuación y dos incógnitas necesariamente tendría que volver a ser otra ecuación más y nos queda poco tiempo por ende yo creo que ya entendió dónde tiene que usted generar el momento y ese momento lo va a generar ahí porque cuando genere el momento en ese punto T no va a generar momento para ese punto deja de inmediato afuera esa incógnita T entonces así va a encontrar de inmediato WA se le ahorra tiempo y ahorra posibilidades y disminuye la posibilidad de equivocación porque mientras más ecuaciones tenga más posibilidad hay de que yo haya puesto un numerito en la calculadora mal y que me haya desarrollado un ejercicio raro también sumatoria de momento en qué punto en el punto T lo voy a llamar T igual a 0 este T obviamente lo voy a dejar más pequeño frente a esto que está acá no sabemos ya que estamos haciendo referencia a ese punto el punto que está ahí por lo mismo desarrolla el momento digo T 1 2 T 1 2 ojo T 1 2 esta tensión T 1 2 multiplicado por la distancia de 3 pulgadas ¿por qué de 3 pulgadas? porque estoy viendo el momento de este punto hasta acá esa es la distancia que voy a utilizar para el momento que me genera T 1 2 que tengo entonces voy a dejar más chiquito esto para la colpa no sé qué ¿positivo? sí porque me genera un sentido horario y estoy indicando que el sentido horario lo voy a tomar positivo ya perfecto y WA me genera momento y genera momento para el punto T y muchachos esto es como que si estuviésemos balanceándonos en estos balancinas tengo una carga en un lado tengo la carga en otro extremo tengo un punto al medio o dentro de estos extremos en la mitad de estos extremos y empezamos a buscar el equilibrio si T 1 2 y WA fueran igual el sistema estaría así totalmente desequilibrado por lo mismo no tienen que ser iguales si WA fuera mayor que T 1 2 esto estaría más desequilibrado entonces WA debería ser menor que T 1 2 trate de llegar a esas conclusiones antes de desarrollar la ecuación que así en caso de que le dé un resultado por ejemplo WA le da mayor que la tensión 1 2 me equivoqué en alguna parte fallé y así le sirve para ir comprobando por lo mismo me voy a posicionar en el punto T y ahora me doy cuenta que tengo que girar mi palma mi palma ahora mi pulgar sale mi palma queda totalmente horizontal una palma de 12 pulgadas y WA me cierra la palma pero con sentido antihorario en contra de las manecillas del reloj entonces aquí sería menos WA multiplicado por la distancia ojo no es la distancia de 12 más 3 no en la distancia solo de 12 porque estoy tomando la distancia desde el punto T a donde está WA de manera horizontal entonces sería 12 pulgadas igual a 0 ahí está muchachos en este ejercicio en este DCL ¿cuál era nuestra incógnita? el peso ¿ya? de el móvil A o del del cuerpo A o de ese pececillo A entonces aquí despejo despejo WA y al despejar WA pasa al otro lado obviamente acompañando esas 12 pulgadas y pasa positivo por el otro lado nos va a quedar T12 nos voy a buscar T12 ahí está y lo multiplico por 3 lo tenía en la en las distancias de las barras aquí 3 luego tengo que dividir por los 12 que también lo tenía acá en la información de la barra 1 ahí está 12 y Enter y obviamente este resultado está en libre en libre ¿no? y ahí lo dejo con el color y tengo los resultados entonces de voy a borrar el dibujo del DCL ¿no? y tengo los resultados de WC WD y WA para que el sistema esté equilibrado esos son los valores de los pesos que tiene cada uno de estos peces que están ahí equilibrando ¿no? ¿dudas? ¿dudas? si 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 se dio cuenta ¿dudas? eh si se dio cuenta no es muy diferente de lo que hicimos en la última etapa del de la materia para el primer certamen ¿dudas? que es momento ahora hablamos de sumatorias de momento ¿dudas? y equilibrio de cuerpos asociado a la suma de momento y la sumatoria de fuerza siempre hay que considerar ambas si es que tengo la fuerza que tiene una componente en X tengo que hacer también sumatoria de fuerza en X porque yo no quiero que mi elemento no se vaya a mover ni en X ni en Y y menos que vaya a rotar entonces así yo equilibro de alguna manera este ejercicio sumatoria de fuerza en X sumatoria de fuerza en Y y una sumatoria de momento siempre puedo desarrollar tres ecuaciones por cada DCL ¿dónde? entonces un diagrama de cuerpo libre puedo hacer tres ecuaciones profesor si yo tengo un ejercicio como esto solamente puedo hacer tres ecuaciones no usted tiene que ir desarmando ¿dónde? ir haciendo un despiece de este elemento y así va a tener la opción de ir generando tres ecuaciones por cada despiece que usted va a desarrollar ¿ok? y así puede encontrar el resultado de todos estos valores que estamos viendo que vimos el día de hoy ¿dudas? ¿dudas? ahí voy a subir el video una vez que haya terminado la reunión y la próxima o sea mañana ya vamos a ver casos específicos como este del televisor y este que está acá ¿dónde? que es una grúa que no le doy valores para hacer todos con letras para que en el momento de un certamen usted no se confunda si es que aparece una letra muchas veces uno piensa que la letra es una incógnita y para nada el peso del televisor es doble B así de sencillo ese es el peso o sea no es una incógnita pero mañana quiero centrarme en eso para que cuando aparezca un ejercicio más complejo ahí usted no tenga problema en desarrollar ¿no? estos dos ejercicios nos van a llevar más o menos unos 25 minutos por cada uno ¿no? y luego vamos a desarrollar un ejercicio de certamen ¿no? para igual que siempre paso la materia y hago un ejercicio de certamen entonces muchachos hasta hoy los dejo con con ese desarrollo del ejercicio con ese ejercicio con ese ejercicio con ese ejercicio